Sí, yo debo decir que de los comediantes de esta noche yo soy el más desesperante porque me demoro mucho en decir algo y me encanta repetir las cosas y me demoro mucho en decir algo. Yo debo aclarar también que no, por lo general no digo cosas que tienen alguna conclusión, las vainas que digo son sin propósito alguno y realmente no tienen ningún final. Recuerdo que cuando yo era niño mi abuelo me decía que cuando uno se quedaba mirando una estrella durante 5 segundos la estrella tomaba un color. No sé eso qué tiene que ver pero recuerdo a mi abuelo. Recuerdo a mi abuelo. Debo aclarar también que me distraigo muy fácilmente, con cualquier cosa que pasa me distraigo y me pongo a hacer cosas que realmente no y me divierto con unas pendejadas increíbles entonces no me dejen distraer. Mi nombre completo es Néstor Ricardo Quevedo, Madridico, triple tiende en la R. A mi papá le gustaba mucho la R y yo soy un homenaje a esa letra. Yo no me llamo Néstor Ricardo sino Néstor Ricardo. No hay espacio entre las dos palabras, a mí no me da risa eso realmente porque me jodían harto en el colegio. ¿Qué es Néstor Ricardo? Entonces la mayor parte de mi primaria me la pasé en una esquina del salón llenándome de odio hacia los demás. Con mi mejor amigo que se llamaba Wilma René. Mirando mal al resto. Sí, entonces mis amigos me dicen Richie, los más cercanos R y mi familia R, es como una vaina de confianza. Y ya, era eso. Bueno, también debo aclarar que yo chistes no me sé, los que me dejen son malísimos, son patéticos, me molesta además que me da, este man cuenta chistes. No, no cuento chistes, los que me dejen son, inspiran violencia a los chistes que me dejen. Entonces les dan ganas de comentarme pendejada, estoy liderando una campaña por una Colombia en paz, un Ricardo Quevedo sin chistes. Entonces, me sé uno de, me sé uno de unos piojos, que hay dos piojos hablando y un piojo le dice al otro, venga, ¿y qué es la vida de Ramiro? Y el otro, no, está en la cana. O sea, en la cana. O sea, en el pelo blanco. O sea, no, no era nada de lo del... Sí, porque digamos un piojo no lo meten a la cárcel. Pues tiene que ser un piojo muy... Sí, ¿sí han notado cuando un chiste es malo uno tiende a explicarlo y se lo embarra peor? ¿O uno le da esa diarrea verbal y no puede parar? Yo, ¿por qué no me callo si la estoy cagando mal? Entonces, no, no cuento chistes. Yo, los que me dejen son, digamos, no es prudente contar chistes. Eso sí, tengo otros gustos. Me gusta mucho analizar el lenguaje. La forma en la que nos expresamos es importante, además, porque a veces decimos cosas que no queremos decir y no nos damos cuenta. Y empecé con ese análisis del lenguaje desde que un amigo mío que es gay me dijo que yo le caía como un culo. O sea, que le caigo bien. Es importante expresarnos de una forma correcta. Sobre todo en esos casos. Un amigo la vez pasada me dijo, Ricardo, es que a usted le ha ido como un culo en el amor. Pero pues yo no sé cómo les van los culos en el amor. Sin embargo, creo que si hubiera un mundo habitado por culos y entrevistáramos un culo desprevenido por el señor culo, ¿cómo le ha ido en el amor? El culo contestaría hoy como un Ricardo que veo. De pronto es por eso la comparación. A ese mismo amigo que le estoy contando, en alguna oportunidad le dije eso. Por eso es importante expresarnos de una forma correcta, hermano. Él me dijo, a mí me importa un culo. Le dije, ¿por qué tenemos que traérselo de otro país? El mal no entendía. Le consuma producto nacional. Pues que los culos de acá no van de buena calidad o... Se imaginen con el conflicto que hubo hace poco con Venezuela. En la frontera toda esa mano de camiones llenos de culos porque acá a todo el mundo le importa un culo. Sí es importante aprender a expresarnos de una forma correcta. Una vez fui a buscar una amiga a la casa y me abrió la puerta la mamá. Me dijo, no es que ella no se encuentra. Mi señora, yo sé que ella estudia filosofía, pero físicamente está. Ya me dijo, tan bobo, ya le dije que no se encuentra. Pero sí se buscó bien. Ya me dijo, qué chiste tan marica, joven. Yo, sí, señor. Y me sé uno de unos piojos que ni le cuento. Sí, no es prudente. Es importante, es importante aprender a expresarnos de una forma correcta. En las discusiones. Ayer estaba acalorado con un amigo discutiendo muy fuerte, además. Me dijo, ¿sabes qué, hermano? Sosténgamelo en la cara. Yo, ¿qué? Pues, yo sé que estamos agarrados, pero esa tampoco es la solución. O cuando le dicen a uno, pruébemelo. Uno llega a la conclusión, lo mejor se lo sostengo en la cara. Lo que sea menos incómodo para los dos. Es importante aprender a expresarnos de una forma correcta. Pero yo, ¿por qué les estoy hablando de eso? Si eso no tiene nada que ver. Pero, bueno, también debo aclarar que nunca tuve una muy buena relación con otras personas. De hecho, para mí fue muy difícil relacionarme con otras personas desde pequeño, porque siempre me ven con una imagen medio agresiva. Pues, piensan que yo ando como malgeniado o algo así. Tengo una imagen gestual medio fuerte. Entonces, les contesto lo que me contestó mi mamá cuando yo le hice esa pregunta. Que yo, ¿por qué era tan malgeniado? Ella me dijo, no es que usted sea malgeniado, sino que tiene las cejas muy pobladas. Es una justificación súper pendeja, pero pues es lo que yo siempre contesto cuando... Y es verdad, porque yo lo estoy mirando normal. Y sin cambiar la expresión, agacho la cabeza y los miro peor. Son las malditas ya. Por eso no me fue muy bien en mi niñez, pues, en mi infancia, porque además no crecí de una forma normal, como crecieron muchos hombres de los que están acá. Porque me tocó hacer tercero, cuarto y mitad de quinto de primaria en un salón femenino. Yo era el único hombre del salón. Cuando uno es un único hombre en un salón femenino, uno se convierte en una más de las niñas, si no quiere. No, pasó, de verdad. El rector en las formaciones, por ejemplo, decía un saludo para niñas de cuarto B. Entonces el colegio me volteaba a mirar a mí. Yo también se lo iba a hacer, yo no iba a hacer la grosera del salón. Además en esas formaciones que eran desesperantes, lo ponían a uno a dar vueltas sin sentido, nunca les pasó. Uno ahí con el sol pegándole en la cara. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Distancia. Juramento a la bandera 4, 5, 1, 2. Juráis por Dios, 5, 3, 4. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Distancia. Himno nacional. Se cantaban todas las estrofas. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y uno ahí con el sol pegándole en la cara. Llenándose de odio y resentimiento desde pequeño. Convirtiéndose en un asesino. Palabras del señor recto. Y uno, ese va a ser el primero. Ese va a ser el primero. Y tiene ganas de largarse para el salón lo más pronto posible. Además en el salón yo me la pasaba solita porque esas viejas no me hablaban. Y se burlaban de mí. Uy, mira esa niña tan fea con el pelo corto. Entonces yo me la pasaba por allá leyendo un librito chiquito que yo tenía cuando era niña. Hasta que se me acercó una niña muy bonita que se llamaba Lorena. Que fue la primera que se me acercó en actitud de niña de cuarto de primaria. Me imagino que muchas de ustedes recuerdan como hablaban cuando eran niñas. Que todo lo que decían lo decían así. Me dijo, ¿usted por qué no es chévere? Y le dije, yo no sé qué es ser chévere. ¿Usted es chévere? Ella me dijo, alguien chévere es alguien que no es como usted. Y no me mire feo. Le dije, no es que tengo las cejas muy pobladas. Ella me dijo que alguien chévere tenía que aprender a jugar lo que jugaban las niñas. Y me enseñó a jugar Mesú. Que es un juego que solamente conocen las mujeres. Los hombres tienen la más remota idea que es Mesú. A no ser de que hayan crecido como yo. Para los que no saben, Mesú es un juego que nos encantaba. Las niñas en primaria que era con las manos. Era Mesú. Mesú. Mesú a la cama, tiro la maleta, rompo una botella. Mi mamá me pega, yo le pego a ella. Subo al quinto piso y pongo un tocadiscos. Que dice así, Michael Jackson. Vea, sí, hay algunas que... Jugamos. Alza la mano a las niñas que jugaron eso, por favor. La mayoría. Alza la mano a las que no jugaron eso. Y las que no alzaron la mano. A mí me emberraca la gente que no participa, hermano. Alza la mano a los que les vale huevo esta votación, pero alza la mano, por favor. Alza la mano a los que no la van a alzar, definitivamente. Alza la mano a los que creen que esta votación fue innecesaria y podemos saberse que hoy no hubiera pasado nada. Varias personas. Alza la mano a los que dicen, no, la votación sí cabía en esta parte del show. Varias personas. Alza la mano a los que votan porque yo dejé de hacer votaciones ya. Vale. Los que sí quieren seguir votando, hay que dar la opción a todo el mundo. Lo que les estaba hablando, no me dejen distraer.